En realidad la hemodiálisis no es que sea un servicio, es un tratamiento. El servicio es porque es donde vienen los pacientes enfermos de riñón, a los que no les funciona en absoluto el riñón, hacerse un tratamiento depurativo, que es en realidad lo que consiste la hemodiálisis. Pasar la sangre a través de un circuito extracorpórea y a través de un dializador o filtro, que es lo que hace el riñón, y ahí es donde se va depurando la sangre. Es un tratamiento continuo, la sangre a la vez que se le va estallando al paciente por una aguja, le va retornando después de pasar por todo el circuito por otra aguja. Y es un tratamiento que dura entre 3 horas y media, 4 horas y 4 horas, 3 veces por semana. El tratamiento es de por vida, es de por vida hasta que aparece un riñón para trasplante o hasta que fallece el paciente. Hay determinados casos muy especiales que en algún momento han podido recuperar la función, pero luego al final vuelven a entrar en diálisis. Desde que empecé yo, primero se ha estandarizado el trasplante. Cuando empecé yo, los pacientes de trasplante eran muy, muy seleccionados. Se seleccionaba mucho, eran pacientes no mayores de 60 años, cuando en estos momentos no se está entrando gente por encima de 80 años y se está trasplantando a gente con 80 años. Eso quiere decir que la técnica en sí ha evolucionado muchísimo para que la gente con tanta edad pueda tolerar un tratamiento que hasta cierto punto es agresivo y tener una calidad de vida bastante, bastante buena.